...por agradecimiento del apoyo y por todo. Y en este caso, le queremos dedicar a dos fieles seguidores del grupo, que si no se puede, no se puede, seguramente. Y soy a nuestro Paco, a la que... ...y a mi padre, mi padre Paco. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!